Yo soy Zipi y la y mi hermano Zappi. Yo estoy aquí por robar un examen. ¿Y tú? Yo, por decirle que lo robe. ¿No tiene tan mala pinta? ¿A que no? No. ¡Internos firmes! Soy el director del Centro Reeducacional Esperanza. Aquí van a recibir el regalo más preciado de toda su vida. La madurez. Bienvenidos. Vale, este es el plan. Si queremos sobrevivir aquí, sin morirnos de aburrimiento, tenemos que adaptar. Y tengo que hacer algo diferente. Hay que resolver un misterio. ¿Estás seguro de que los diamantes están en esos juguetes? Es como una historia de piratas. Un mapa, un tuerto y un tesoro escondido. Es el camino hacia el tesoro de esperanza. ¡Corre, corre! No se escapan. ¡Quietos! ¿Qué va a hacer con eso? Jugar. ¡Hanımız! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.